Palabras de consuelo del Papa Francisco para los católicos de Filipinas al término de una de las semanas santas más tristes que se recuerdan en el país. En tiempos normales esta festividad religiosa se vive con fervor en las calles, con procesiones multitudinarias de penitentes e impresionantes recreaciones de la crucifixión de Cristo. Pero este año, cuando se cumple el 500 aniversario de la evangelización de Filipinas, no se han celebrado por culpa de la pandemia. Queridos amigos, recuerdo mi visita a vuestro país con mucho cariño. No olvido aquel encuentro final de casi 7 millones de personas. Ustedes son generosos, son abundantes, saben cómo se hace la fiesta de la fe. No pierdan eso, aún en medio de las dificultades. Sigan adelante. El Papa los acompaña. Que Jesús los bendiga. Bendiga a todo el pueblo filipino y que la Virgen Santa los cuide. Que el santo niño siempre esté con ustedes. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. La evangelización de Filipinas comenzó durante la Pascua de 1521 con la llegada de la expedición española que lideraba el marino portugués Fernando de Magallanes y el bautismo de un jefe tribal y otras 800 personas en la isla de Cebu. Magallanes murió días más tarde en un enfrentamiento con una tribu enemiga, pero dejó plantada la semilla de la fe. Hoy día, Filipinas tiene 90 millones de católicos, casi el 80% de su población. Y es el país de Asia con más católicos y el tercero del mundo, tras Brasil y México.